Música Queremos señalar que en el día de hoy, 8 de agosto, el Partido Comunista de Venezuela está celebrando una fecha de trascendental importancia en la historia de nuestro partido y de las luchas por la liberación nacional y por el socialismo. Hoy se cumplen 79 años de la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Venezuela, celebrada el 8 de agosto de 1937, donde allí el Partido Comunista de Venezuela, en una conferencia nacional con delegados y delegadas de todo el país, decidió en un documento conocido como el de dar la cara, reivindicar y enarbolar, hacer público las banderas del socialismo, del marxismo-leninismo. Como ustedes saben, nuestro partido fue fundado el 5 de marzo de 1931. Allí se constituyó la primera célula del Partido Comunista de Venezuela. En esa primera conferencia, indudablemente, le dio la fuerza orgánica a nivel nacional. Ya el partido había participado en ese momento en lo que fue la primera huelga petrolera de 1936, donde camaradas nuestros, como Jesús Faría, como Martín Esposo, como Manuel Taborda, Rodolfo Quintero, participaron en esa primera huelga petrolera. Esa fue la primera acción antiimperialista de la clase obrera en nuestro país. La primera lucha de la clase obrera contra el imperialismo, contra las transnacionales, petroleras venezolanas, se dio en esa primera huelga petrolera de 1936. Fue esa lucha que se enmarcó allí y que, por supuesto, entonces fue parte de la historia, las luchas del pueblo venezolano, donde el Partido Comunista de Venezuela, dirigentes de nuestro partido, jugaron un papel allí de vanguardia, un papel fundamental. Este año estaremos celebrando los 80 años de esa primera huelga petrolera con un conjunto de acciones que desarrollará el partido a finales de este año. Recordemos que esa huelga fue desde diciembre de 1936 a enero de 1937. Hoy siguen vigentes las luchas del Partido Comunista de Venezuela en el desarrollo de la política que hoy nosotros hemos señalado. Contra el fascismo, el entreguismo y la corrupción, fortalezcamos el poder popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!